Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Quiero mostrarles una puntilla que está muy bonita. La he hecho en dos colores diferentes para que ustedes puedan ver cuál luce más. A mí la verdad me gustan las dos, así es que ustedes déjenme en los comentarios cuál les gusta. Y vamos a ver nuestro paso a paso y déjenme por favor sus sugerencias. Miren, para empezar nuestra primera vuelta es muy fácil y vamos a hacer un punto de inicio. Bueno, este lo voy a pegar justo aquí en la esquina para que podamos trabajar en él. Voy a hacer un poquito antes de la esquina, miren, voy a pegar aquí en la esquina y voy a dejar alrededor de dos, cuatro, seis, siete, ocho, ocho puntos. Y aquí pegamos medio punto. Y haré uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y ahora sí las pegaremos justo en el centro de esta esquina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete cadenas. Y las pegaremos justo sobre el otro lado con medio punto. Así, miren. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y voy a dejar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho puntos. Más o menos ustedes pueden irle calculando. Yo me gusta que se quede un poquito más separado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y dos, cuatro, seis, ocho puntitos. Más o menos la distancia va a ser lo de un dedo. Así es que ustedes más o menos pueden irlo calculando. Cuatro, cinco y nuevamente dos, cuatro, seis y ocho puntos. Cinco más, uno, dos, tres, cuatro, cinco y dos, cuatro, seis y ocho. Medio punto. Así, miren. Y esta será nuestra primera vuelta. Siete cadenas y cuatro puntos red de cinco cadenas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y en esta de siete vamos a dejar un poquito más de espacio que sería dos, cuatro, seis, ocho. Entre diez y doce puntos. A ver, vamos a ver cómo queda. Si queda un poquito flojita, le aumentamos más. Creo que así va a quedar muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y empezamos con los puntos red. Dos, cuatro, seis y ocho. Así, miren. Van a ser cuatro puntos de cinco y uno de siete. Y esto lo voy a hacer en toda la vuelta para que veamos cómo queda. Y miren, ya damos, ya dimos toda la vuelta. Y únicamente para cerrar vamos a hacer dos cadenas. En esta parte nos van a quedar cuatro puntos. Aquí son siete. Tomamos hilo y pegamos justo aquí donde hemos iniciado. Esto es para quedar justo en la parte de arriba. Y de ahí parta nuestro segundo punto. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco y pegamos medio punto. Y a partir de aquí vamos a hacer once puntos altos dentro del espacio. Pero aquí como es la esquina, podremos hacer un poquito más. Si estamos haciendo once, podríamos hacer trece o quince. Dependiendo de cómo ustedes sientan para que gire muy bien. Ahí van cuatro. Cinco. Uno, dos, tres, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce puntos. Este va a contar como el número trece. Este punto de aquí. Entonces es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Vamos a hacer uno más, que serían catorce. Y este sería el número quince. Es el que queda justo en la esquina. Así es que tienen que quedar números exactos para que puedan salir nuestros puntos, que son estos de arriba, a la cantidad correcta. Nuevamente, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, y pegamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y pegamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y pegamos. Así. Y a partir de aquí nuevamente hacemos los puntos. Aquí vamos a hacer únicamente uno. Bueno, vamos a empezar a contar desde aquí para que no nos perdamos. Son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve. Uno, diez. Diez puntos son tres, seis, nueve, diez. Vamos a hacer un poquito más. El chiste es que quede aquí adentro muy cerradito. Son diez. Vamos a hacer once. Doce. Y este será el número trece en el que pegamos. Porque tanto este cuenta como un punto como este. ¿Vale? Entonces son trece puntos en total. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y nuevamente hacemos nuestros tres puntos red, que son estos, miren. Estos de aquí. Y vamos en esta vuelta. En esta de aquí. Donde van los tres puntos red. Entonces básicamente haremos esto. Ya saben, aquí son trece en total. Y aquí hicimos quince. Y vamos a ver cómo sigue nuestra tercera vuelta. Y miren, hemos terminado nuestra tercera vuelta. Y vamos a pegar con dos cadenas. Y donde habíamos pegado anteriormente. Para quedar justo en medio nuevamente. Así. Voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y las vamos a pegar aquí justo a la mitad. Así. Y a partir de aquí voy a utilizar tres puntos altos. Incluido este. Serían dos. Y tres. Y vamos a hacer una línea de cadenas. Para que podamos girar bien aquí en esta esquina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Once, doce. Vamos a tomar hilo. Y los últimos tres los vamos a pegar también. Aquí sí tienen que checar muy bien la distancia. Para que no se nos vaya a jalar. Miren, siento que se va a jalar un poquito. Y no quiero que eso pase. Entonces, aumentamos. Hicimos tres, seis, nueve, doce. Trece, catorce y quince. Ahora sí tomamos hilo. Y en los últimos puntos pegamos dos puntos altos. Y el tercero se va a formar con este punto. Medio punto justo en medio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y pegamos medio punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y pegamos medio punto. Nuevamente hacemos dos puntos altos. Que serían uno. Y el número dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, diez puntos aquí vamos a trabajar. Igual checamos en los últimos dos. Y vemos cómo está la distancia. Miren. Si sienten que se les jala un poquito. Pueden hacer un aumento. Vamos a hacer dos más. Para que no se nos vaya a quedar muy apretado. Y los dos puntos altos que van. Uno. Y dos. Y el tercero lo pegamos con el punto red. Y tendremos esto, miren. Continuamos con uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y pegamos medio punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y medio punto. En esta vuelta nos saldrán únicamente dos puntos red. Y en toda la vuelta vamos a hacer esto. Que son tres puntos altos, doce cadenas y tres puntos altos. Para que lo puedan ver. Y vamos en esta vuelta, miren. En esta de aquí. En donde queda el espacio. Entonces, damos toda la vuelta. Y miren, quiero mostrarles que quizá no en todas las esquinas me va a salir igual. Así es que tenemos que ingeniárnoslas para que se vea mejor. Miren. Por ejemplo, aquí me salió un motivo de este lado y uno de este. Aquí únicamente separe con cinco cadenas. Y aquí con cinco cadenas, pero no pegué los puntos. Porque aquí también voy a realizar lo mismo. Y repetimos los tres puntos altos. Y las doce cadenas. Así es que, como ustedes quieran hacerlo, quizá a lo mejor les gusta más este punto. Esta esquina. Y la pueden comenzar de aquí. Hacerla de esta manera. Creo que quizá va a lucir mucho porque va a tener dos motivos juntos. Entonces yo sí voy a avanzar. Pero recuerden, acá en la esquina la tengo diferente. Esta me salió diferente. Un solo motivo. Pero les voy a mostrar los dos para que ustedes puedan verlo, ¿sale? Aquí me quedo así y vamos a ver cómo queda. Y miren. Terminamos toda esta vuelta. Y de la misma manera vamos a hacer dos cadenas. Y vamos a pegar aquí donde hemos iniciado. Un punto alto. Para quedar justo, justo en la esquina. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y pegamos. Va a salir solo un punto red. Aquí. Y ahora vamos a hacer estos tres puntos altos que tenemos. Que ya habíamos realizado en la parte de abajo. Y aquí en la esquina. Vamos a trabajar con más puntos. Y dentro del espacio vamos a hacer 17 puntos altos. Esto es porque hicimos más cadenas. Y son tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Pero como el espacio nos va a quedar más grande. Tenemos que ver que no se vea tan separado. A ver. Ni tan abulado. Así es que vamos a hacer un poquito de espacio. Pero si le caben más vamos a hacerlos. Quedamos que son. Tres. Seis. Nueve. Doce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Vamos a hacer un dieciocho. Y un diecinueve. Tienen que ser números. No me sale. Así es que. Hacemos estos tres puntos. Los finales. Uno. Dos. Y el tercero lo formamos con el punto. Y les quedará así. Miren. No se jala para nada. Eso es lo bueno. Que no se jala. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y pegamos un punto red. Repetimos los tres puntos altos. Tenga un cuidado con los hilitos. Que no se vayan a jalar. Otra vez. No se deja. Ahí está. Y aquí. Si vamos a hacer únicamente. Quince puntos altos. Acá porque fue la esquina. Pero aquí trabajaremos con quince puntos. Y si queda espacio. Hacemos diecisiete. Pero creo que quince van a ser suficientes. Van cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Así miren. Tendremos esto. Hacemos los tres puntos que faltan. Uno. Dos. Y pegamos. Medio punto. A ver. Así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Pegamos. Medio punto. Así es que. En esta parte. Nos quedará. Aquí en la esquina. Jala muy bien. Porque no se va a volar. Ni se va a ser muy apretada. De esta manera. No. Queda muy bien. Y de esta también. Gira muy bien. Y queda bien el espacio. Que es este. Miren. El que está aquí. Este espacio. Entonces. Lo voy a hacer en toda la vuelta. Y les muestro. Y miren. Hemos dado toda la vuelta. Y lo único que tenemos que hacer. Es pegar sobre este lado. Así. Y aquí si ya hemos terminado. Lo que vamos a hacer es. Con punto deslizado. Vamos a acercarnos. Al punto de en medio. Que sería aquí. Y en este. Vamos a trabajar. Puntos altos. Como estos. Que se encuentran acá. Miren. En esta parte. Ahora. Voy a empezar aquí. Con una cadena. Voy a dejar un punto. Y en el que sigue. Haremos un punto alto. Uno. Dos. Tres. Cuatro cadenas. Y pegamos medio punto. Una cadena. Uno. Dos. Y un punto alto. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Medio punto. Y un punto alto. Una cadena. Un punto. Y en el siguiente. Un punto alto. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Pegamos medio punto. Una cadena. Un punto. A ver. Déjenme aquí. Se me atravesó. Y en el que sigue. Y en el que sigue. Dos. Tres. Cuatro. Y medio punto. Una cadena. Un punto. Y en el que sigue. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Medio punto. Así es que. En cada. Punto de aquí. Lo vamos a realizar. Y vamos a dejar de separación. Un punto. Y en el siguiente. Pegamos. Como lo hicimos de esta manera. Entonces voy a dar. Todo esta. Todo este. Esta vueltecita. Que está aquí de puntos altos. Hasta llegar a este punto tercero. Hasta llegar aquí. Porque el otro se va a pegar de este lado. Y miren. Les quedará de esta manera. Que es igual a esta parte que está aquí. Y pero aquí nos jala muy bien. Porque es la esquina. Entonces únicamente voy a hacer una cadena. Y vamos a pegar sobre este lado. Miren. Justo a la mitad. Y de aquí nos vamos a pasar al siguiente motivo. Con una cadena. Dejamos uno. Y en el siguiente pegamos. Y hacemos relativamente lo mismo. Con cuatro cadenas. Y medio punto. Una cadena. Un punto. Y en el que sigue. Así. Cuatro cadenas. Y medio punto. Una cadena. Un punto. Y en el que sigue. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Medio punto. Una cadena. Y en el que sigue. Así es que esto es lo que vamos a hacer. A ver. Déjenme terminar este. Esto es lo que vamos a hacer en toda la vuelta. Así como lo hicimos aquí. Hasta llegar sobre este lado. En este punto. Porque ya después pega aquí. En este punto. Justo en el centro. Entonces vamos a hacerlo. Y ahorita les muestro. Y miren. Quiero mostrarles. Cómo vamos a cerrar. Nuestra puntilla. Y únicamente vamos a pegar aquí. Donde hemos iniciado. Con una cadena. Me faltaba. Un punto deslizado. Una cadena más. Y cortamos. Y ya saben. Y no ocultamos el hilo. Pero quiero mostrarles. Cómo me ha quedado. Siempre me gusta mucho esta parte. Cuando le quedan espacios aquí. Y ha quedado muy bonita. Miren. En todo. Lo que me gustó aquí también. Fue que. Por ejemplo. Aquí en la esquina. Puede ser diferente. Yo la empecé así. Pero creo que esta parte. Queda mejor. Así es que ustedes me pueden decir. Esto nada más hice cinco puntos. Y aquí nada más cuatro. Para que no se aguade mucho. Entonces queda muy bonita. Así es que ustedes me dicen. Qué opinan. A mí me gusta. Pero ustedes déjanme sus comentarios. Gracias. Gracias.